La verdad que nos ponen muy contentos y orgullosos de poder hacer esta nueva asamblea en la Unión Comercial. Recordemos la Unión Comercial que no hace tanto tiempo está activa, digamos, tenemos un poco más de seis años, casi siete, de actividad, donde en primer término estuvo Alejandro Seigli como presidente y yo como vicepresidente, después siguió Alejandro y bueno, y él pasó a Federación. Y en este último término yo como presidente, de nuevo son varios años de estar por lo menos al frente de la Unión Comercial y nos parece muy buena la alternancia. Le estamos proponiendo a Cintia Galarza, que es mi actual secretaria general, para que continúe con el cargo y bueno, veremos cómo se desarrolla la votación, pero tenemos realmente muchas expectativas de que la gestión continúe y podamos seguir traccionando como lo hacemos hasta el momento. ¿Cómo será este proceso? ¿Cuál es la forma, la mecánica de la votación? ¿Y cuántos son los habilitados para votar? Bien, los habilitados para votar son 350 comercios en el Valle Central. Son todos socios de la Unión Comercial con cuota al día y hasta el mismo momento se puede presentar otra lista para participar de las elecciones y también aquel socio que no esté al día y ese día decida votar puede ponerse al día con la cuota y hacerlo. Lo que venimos haciendo normalmente es a través de urna, en caso de que no haya lista única, una urna, cada socio podrá emitir su voto y así, bueno, decidir quién va a llevar los destinos de la Unión Comercial en los próximos dos años. Sebastián, ¿qué balance se hace de estos años de gestión al frente de la Unión Comercial? Bueno, la verdad que son muy buenos. No puedo dejar de decir que hay cosas que nos han faltado. Nosotros somos una asociación de empresarios que tenemos que trabajar y es nuestro fin por todos los comerciantes de la provincia en general. Y tal vez nos haya faltado poder trabajar más con la gente del interior. Creo que siempre ha sido una deuda pendiente y está muy bueno remarcarlo porque es lo que nosotros vamos a tener que seguir teniendo como horizonte, digamos, beneficiar siempre a todos los comerciantes de la provincia y también a los consumidores en donde nos encontramos todos. Así que bueno, de por sí hay planes que han sido provinciales. Hablamos días de ensueño que salió desde la Unión Comercial como una idea, pasó al Banco Nación, pasó al gobierno que lo tomó como una política de Estado. Días de ensueño, días para vos, lo que hicimos con Tarjeta Naranja, las promociones que hemos sacado hace poco con Go Cuotas, que los trajimos para comprar con débito en cuotas. Mil cosas, con los municipios, la noche de los paseos, la noche de los comercios, promociones. La verdad que ha sido muy arduo ni hablar el tema impositivo, que hemos estado casi en todos los ámbitos. Y remarco, la verdad, la conjunción que tenemos entre lo público y lo privado. Lo importante que fue poder comunicarnos con todos, con todas las áreas de gobierno, tener excelente diálogo con el Ministerio de Industria y Comercio, de Seguridad, de Economía, con la misma gobernación, la vicegobernación. La verdad que ha sido muy bueno y las intendencias también que nos han abierto sus puertas. Sebastián, le han tocado vivir los momentos más duros y difíciles que ha vivido el mundo, que tiene que ver con la pandemia. ¿Qué análisis se hace y qué es lo que se rescata del golpe tan duro que ha vivido todo el mundo, pero particularmente, digo, el sector de los comercios? Bueno, ha sido muy difícil. Creo que hay muchos comercios que han quedado en el camino. Si bien en ese momento estaba de reemplazo Humberto Basso de Alejandro Segli, que pasaba a Federación, ha sido momentos sumamente complicados. Creo que todo lo que se ha hecho no alcanzó. Y creo que, bueno, nada, nos tenemos que siempre preparar para este tipo de inconvenientes. Ha sido empezado con la pandemia, con lo económico, hoy también de nuevo con lo económico, la realidad que vive la gente, que no le alcanza para absolutamente nada. Y creo que siempre es bueno que una institución como la Unión Comercial esté pensando en el más allá, en lo que se va a venir, y tratar de actuar en consecuencia. Tener los planes listos y en base a lo que vaya pasando poder actuar. ¿Qué desafío ahora también para la nueva gestión que les toque? Sí, totalmente. Se encuentra una situación económica muy difícil. Sin embargo, ya venimos con una línea de trabajo bastante marcada, donde tenemos muchas opciones, donde hemos aprendido de la parte de la pandemia. Tenemos escenarios posibles de lo que puede pasar. Entonces, ante una situación, ya sabemos qué hacer. Queremos mantener esa línea de trabajo que nos ha resultado muy bien y muy buena en estos dos últimos años. Por último, Sebastián, a usted como comerciante, como empresario, ¿asusta el escenario que se avecina? ¿O hay que llevar tranquilidad a todos sus colegas y a toda la población, entendiendo que es parte del cimbronazo que ya había anticipado el presidente Milet? Asusta. La verdad que asusta. Sin embargo, asusta porque es nuevo. Nunca lo hemos vivido, tal cual como venimos pasando estas últimas situaciones. Es nuevo, nos tenemos que acomodar. Creo que ahí, cuanto más conscientes seamos de lo que está pasando, va a ser mucho más fácil. Yo rescato algo del nuevo gobierno, es que nos habló con la verdad. Nunca nos dijo, no, acá vamos a hacer Suiza, vamos a tener una economía espectacular. Nos dijo qué es lo que iba a pasar. Efectivamente, eso está pasando. A veces uno no lo prepara, realmente te toma por sorpresa. Sin embargo, por lo menos tenemos esa previsión. Y esperanzado. Ese sería el término correcto. Esperanzado porque Argentina crezca, pueda salir adelante y que todas las generaciones que vengan puedan encontrar una Argentina mejor y una Catamarca mejor, por supuesto.